¡Hola! Y como estamos, SirBuddiesDuddies, espero que la estemos pasando muy bien. Hoy nos encontramos en el 71º episodio de nuestra serie de Pokémon Reloaded, o sea, el episodio número 72. Y bien, como ya saben, en el anterior episodio derrotamos a la primer miembro del alto mando, Tina, que se especializaba en Pokémon de tipo Veneno. Y hoy nos toca retar al segundo miembro del alto mando de la región Star Así que sin más que pues vamos ellos Y pues sí, los Pokémon están bien, están bien curaditos y bonitos Así es que sí, están aptos para hacer frente al siguiente miembro Que también creo que es una mujer porque todo está rosadito y ya recuerdo quién es Y ya, acá la tenemos, acá la tenemos ¡Oh Dios! Mira cómo me muevo sin ni siquiera mover los pies Pero bueno, creo que se llama Luo, no sé cómo se llama Pero creo que se especializa en Pokémon de tipo Hada o Normal No estoy seguro, o es que los dos o es que uno de ellos Pero solo puedo decir que es bien jodida y bien molestosa Eso es lo que te puedo decir, porque molesta bastante Que yo recuerdo cuando la enfrenté en el año 2012, 2012, 2013, creo que era en 2012 Cuando estaba jugando Pokémon Reload la 4.03 Me molesto bastante porque es una entrenadora muy muy molestosa Y hoy le vamos a hacer frente nuevamente y con un Mega O sea que tiene un Mega y eso es un gran problema Pero bueno, vamos a hacerlo Aquí está, se llama Lio, ok? Lio Me dice, ¡Ey! Así que ahora toca luchar contigo Soy la entrenadora perteneciente al alto mando con menos edad Aunque llevo entrenando Pokémon desde los 3 años ¡Wow! Me llaman la niña Prodigio Pero todo eso a mí me da igual, yo solo peleo por diversión Muéstrame lo mejor que tengas Ahí vamos, vamos ahí Lio Que sí, eres muy changa A ver Slacking, ok, ok, que ya comenzamos así Creo que está muy bien que este Takmak Megros Aunque no sé si le va a bajar bastante ¿Por qué? Porque está en nivel 52 su slacking Pero de todas formas vamos a hacerle machada A ver si es que le bajamos la velocidad, lo suficiente Sabe puño fuego, no me conviene Takmak Megros es de tipo acero, así es que le afecta bastante ese movimiento Le bajamos 20, no está mal, aunque mira que tiene bastante vida Y le bajé tan solo una pequeña parte de su barra Pero le bajo la velocidad y eso es bueno Para que no se mueva tanto Así que con cada golpe ya le bajo algo de velocidad y eso es bueno Bueno Así que vamos a darle con más machada Creo que... dale, ok, muy bien, muy bien, muy bien Takmak Megros Y cuando ya tenga baja velocidad Tú también subes tu velocidad Aunque cuidado con eso Mejor vamos a utilizar agilidad desde ya Porque con ese terremoto nos puede trolear bastante Ok Vamos, vamos Oh, me quemaste ¿Por qué le queman a él nomás? Dios, en serio, qué injusto Solo Takmak Megros le queman Y hay que curarlo, ok, hay que curarlo Porque ya está bajo de vida Hiperpoción, creo que... Hiperpoción, ok, hiperpoción Dale, papu, dale Dale, dale, espera, pero dale Puño bala, prevadir movimientos, ok Muy bien, muy bien Agilidad por acá Ok, ok Ok Oh, oh, oh Que me dio, que me dio Esperó el momento a que haga mi agilidad para que me ataque Pero vamos, vamos, vamos Que con Garra Umbria también me puede bajar Porque parte psíquico y ese movimiento es siniestro Y sí que me afecta Y ya está, mucha velocidad Ahora con machada Full machada, full machada Full machada, ataque Magros, ok Muy bien, muy bien, muy bien Hay que bajarle la velocidad lo más que podamos Ahí lo tienes Dos grandes titanes Uno de peso pesado Y otro que es de full acero Muy inteligente Con... Creo que tiene cuatro cerebros Tac magmegros Tiene cuatro cerebros Y eso le ayuda bastante Enfrentarse a un mono Con Homo Zappings Como tú Que solo tiene un cerebro Y que te puede hacer shit A ver, a ver Eh, eh, eh A ver, esperense un momentito Ok, ok Le bajamos más la velocidad Pero... Eh, se puede curar Se puede curar Así es que eso es malo Espero que eso lo utilice Hiperposición Porque... Ah, Dios Tú y tu puño fuego Baña pi... Bueno, vaya piña No baña Vaya piña Que le cura algo A ver, a ver Ah, es que no se deja dar Vamos a intentar con puño vale Ok No le baja tanto Ah, lo que me esperaba Machada le baja 20 Obviamente podemos hacerle El 1, 2, 3 Que le va a bajar más Pero tenemos que esperar Que se recargue toda la energía Y eso es algo troll ¿No? Ah, que ya lo curó Restaura todo todavía La... ¡Mmm! Me das cólera Pero podemos hacerlo Podemos hacerlo ¿Por qué no? Que esta batalla va a durar bastante Dale con machada Pero bien O sea, es que dale Muy bien Muy bien Mientras tanto Le bajamos la velocidad De a poquito De a poquito Muy bien Muy bien Muy bien Mmm Que no se te acerque Pero es que... Es que... Dios, maldito mono Madre santa Ah, que bien crítico Que bien Que bien O sea, es que se lo merecí Y no entiendo por qué me muevo lento Madre santa ¿Por qué? Si utiliza agilidad Vamos Vamos O sea, vamos ¿Por qué se mueve lento Mi Tapa Magro? Si está utilizando agilidad Es que esto es raro Muy, muy raro Tanta agilidad para... Es que para nada Vamos Otra agilidad por acá Muy bien, muy bien Otro más por acá Vamos Genial No entiendo Creo que bajaron sus estadísticas Pero ¿Cómo? Es que no vi ningún movimiento Que hiciera efecto Ahora estás más rápido Muy bien, muy bien Ok Te mueves más rápido Mayor ventaja De evadir los golpes Au, au Eso sí que dolió Hijo Mono Toma eso Genial Acá otro Muy bien Menos velocidad para ti Más para mí Ok, ok Toma eso Ah, es que le bajamos muy poco Según su barra Aunque le bajamos 20 Pero según él Le bajamos poco Tiene mucha vida este mono Ok Uno más, uno más Vamos, crítico, crítico Tú puedes, crítico Ah Uno, uno Solo uno, solo uno Puño, vale Aunque sea, puño, vale Ah, genial Le bajaba Bueno, es que le faltaba Tres de vida ahí Ah Dios, me siento bien 46 Muy bien Tacuagmegros Y actualizará nivel 26 Siguiente Pokémon Toggekicks Ok Tengo problemas No tengo Pokémon que sepan algún movimiento de tipo veneno, hielo o rayo, trueno, no sé Eléctrico Eléctrico, mejor dicho O sea, no hay De hecho, Tacuagmegros le puede hacer frente porque es tipo hada Y bueno, tiene un movimiento de tipo acero Así es que, ¿por qué no? O sea, digo, ¿por qué no? Vamos a darle, vamos a darle Ahí lo tienes, ahí lo tienes O sea, es que con un golpe 17 Y está bien Ah Madre santa ¿Por qué lo queman a él nomás? Qué maldita manía de quemarlo a él nomás ¿Qué tiene? ¿Qué tiene la cara bonita para que le estés haciendo eso? Dios No hay kicks A ver Full puño bala Uno, dos, tres Ok Estamos muy, muy bien A ver Pero que no te dé con su llamarada, ok O con su lanzallamas O con lo que tenga Ah, también sabe de ese movimiento Que te odio Y crítico todavía te di Muy bien O sea, es que muy bien Igual, aunque locura es Pero vamos, que no me queme Que no me queme Que no me queme Ok, ok Ahí lo tienes Ahí lo tienes Que solo le di dos Le tengo que hacer tres Au Au con tu esfera oral Au A ver, a ver Dos, tres, tres Pero es que dale el tres, ¿no? Ok, cuatro le di Bajo de vida Muy bien Y derrotado Yay Muy bien Siguiente Pokémon Ok, Blissey Podemos bajarle bien La velocidad ahora mismo Y le bajo a 64 Pero Quiero sacar a Ex-Reed Bueno, a Carnio, Carnio, Carnio Lucario Vamos a usar por acá Tres Paz Mental Haz lo que tú quieras Eres tipo normal Y eso no va a cambiar Y tengo Un Pokémon Que te puede hacer trizas Que es Carnio Solo espérate Unos cinco Paz Mentales Una Mega Evolución Y yo digo que ya estás frito, Blissey Por más vida que tengas Por más defensa que tengas Ya valiste Valiste, en serio Al menos que tengas eso de Curación y esas cosas No Ahí sí no Ahí sí es que eso es jugar sucio A ver Ok Ahora sí Ahora sí Mega Evolución Y Esfera oral Uh, papá Cien le bajo Cien exacto A ver, otra vez De cien en cien le bajo Ya fuiste Pokémon Ya fuiste Ahí lo tienes Derrotado Ok Lo derrotamos Y es Cruiser A nivel 27 Porygon Z Igual Igual Eres tipo normal Espacio invertido Odio esto Porque las teclas se invierten Y no sabes por dónde moverte Pero de otras formas Tengo esfera oral Así es que Estás derrotado Hijo Estás derrotado Por más que te cure Por más que te cure Estás derrotado Ah Me paralizó Ok, ok, ok Esto no puede quedarse así Ok Esto no puede quedarse así Toma eso Un golpe más Y derrotado Ok Que está haciendo Inversión de tiempo Digo De espacio No de tiempo Dios Que ya estoy ya Hasta acá Antiparálisis Que me está haciendo renegar Pero ahora no Ah Que Dios, Dios Cómo puede fallar Un esfera oral Explícame Ok Derrotado Ahora sí Extravizar nivel 28 Genial Goldillo Vigneo Claro que sí O sea, sí Por arañazo Es tipo normal Y no afecta a ningún tipo Así que ya Ok Snorlax De todas formas Igual Igual Ahí lo tienes Ahí lo tienes Hijo Snorlax Ya está Se pasó el efecto De El espacio invertido Ahora sí Derrotado O sea Por más vida que tengas Por más defensa que tengas Carnio te hace trizas Gardevoir Esta es la parte mala Vamos a sacar a Tacmaquimigros Me conviene Ataques de tipo acero Pero vamos Tienes que ser un poco más rápido Tacmaquimigros Agilidad Este Pokémon Tiene Mega Evolución Y ya Mega Evolución Por si no te diste cuenta Por si no te diste cuenta Evolución A ver Que ya es Mega Evolución Hay que tener mucho cuidado Mucho cuidado Mucho Mucho Muchísimo No sé qué estaré diciendo Porque estoy más concentrado En la batalla Pero Ya sé que La velocidad Está muy elevada Así es que lo que vamos a hacer ahora Es puño bala Le baja 17 No es mucho Pero es algo Además que su Que en su barra Se ve que sí es bastante Y si le hacemos el 1, 2, 3 Pues mucho mejor Pero hay que tener cuidado Ahí lo tienes Ahí lo tienes Ok A ver Epa, epa, epa Epa Ah ¿Cómo te pudo dar? Tenías la oportunidad De evadirlo Dale Derrotado Genial Derrotaste un Una Mega Gardevoir Una Mega Gardevoir Que sí era bastante fuerte Muy bien Exrizar nivel 29 Yay ¿Qué nos dice Liu? No es justo Odio perder Espero que algún día Pueda derrotarte Que tengas suerte Con tus siguientes combates Pues ahí lo tenemos Derrotamos a Liu A la chiquilla esta Que se especializa En Pokémon de tipo Ada y normal Eso vi yo Pero nada Este es el episodio De hoy Espero que les haya gustado Una batalla Algo dura al principio Pero que después Estuvo a mi favor Porque muchos saben Que Megalucario Es bastante OP Muy, muy, muy OP Y derrotó A cuántos de sus Pokémon Creo que a 4 4, sí Y eso está genial Los está muy bien Megalucario es muy OP Así que nada Eso sería todo Espero que les haya gustado El episodio de hoy Antes de despedirme Pues vamos a curar Acá nuestros Pokémon Creo que están mal En especial Tacmaquemgros Tiene la vida bastante baja Vamos a utilizar Por acá Hiperoposido Muy bien Y Carnio Que se puede curar Pero vamos O sea, vamos No utilizamos Acepto todavía Y es mi arma secreta Ya Es el As bajo la manga Y el resto de Pokémon Se puede curar Ok Exoristar no entiendo Por qué te quedas Con la misma vida Si aún así puedes Subir tu vida Digo, o sea Que es más que relevante Que subiendo de nivel Se sube la vida Y no se queda así Pero bueno Por esa parte bien Nada más que decir Espero que les haya gustado El episodio de hoy Estuvo bastante interesante Según yo Y pues ya derrotamos Al primer y al segundo Miembro Bueno Al primer y al segundo Miembro del alto mando De la región Star Nada más nos faltaría Enfrentarnos al tercer Y cuarto miembro Y de ahí pasar al campeón Que se verán En los siguientes episodios Nada Muchísimas gracias Por acompañarme En este suculento episodio No te olvides De darle like Suscribirte Si es que no estás suscrito Compartirlo con tus amigos Para que seamos más Sirwoodis Y seguirme en Twitter Porque estoy súper activo Y puede que te responda Alguno que otro tweet Eso sería todo Cuídense mucho Sirwoodis Yo me despido Bye Bye Bye